Caja España Duero 6, las Cajas Rurales de Salamanca, Soria y Zamora, Caja Viva Rural y los Bancos Santander, Popular, Sabadell, CaixaBank, Cajamar, Ibercaja, BBVA, Bank Inter, Bankia y Abanca han firmado un convenio con la Consejería de Agricultura y Ganadería. Este convenio permite garantizar esa financiación al 100% en avales por parte del Ministerio y en intereses por parte de la Junta de Castilla y León en todos aquellos préstamos que pueden solicitar todos los agricultores y ganaderos de Castilla y León, todos sin excepción porque la previsión es de afectación por cualquier inclemencia vinculada a la situación que hemos vivido durante este año, sequías, heladas, pedriscos. Una situación excepcional por la que está pasando el campo castellano y leonés que necesita medidas especiales.